Hola, ¿cómo están? La salud de Iván. Hace unas semanas hice un video sobre una misión que le llaman Rosetta. Es una nave espacial que está siendo dirigida por la ESA, que es la Agencia Espacial Europea. En esta misión se está planeando aterrizar esta nave espacial en un cometa. El nombre de la nave espacial que está dirigida hacia allá se llama Rosetta. Y hay una pequeña nave que se va a hacer soltada de Rosetta y que va a aterrizar en el cometa llamada Philae. Este video que están mirando en este momento en su pantalla lo subí hace unas semanas a mi canal de YouTube. Les recomiendo mucho que lo vean. Voy a poner la liga de este video que puse en la descripción de este nuevo video que estoy haciendo. La razón por la que estoy mostrando esta información es porque tal vez ustedes han de saber ya, o si no lo saben, la Agencia Espacial Europea está haciendo una competición tal y como lo hizo cuando la nave espacial Rosetta estuvo casi unos 10 años en la misión en el espacio y despertó, por decirlo así, cuando los instrumentos de esta nave fueron prendidos y había una gran incertidumbre. No se sabía si la nave iba a funcionar o no. Y pues ya como tal vez se han enterado, la nave funcionó y todo está trabajando perfecto en cuanto a lo que se supone que deba de hacer. Ahora la Agencia Espacial Europea está convocando a una nueva competición. Esta es la página que pude encontrar sobre esta convocatoria que están haciendo la Agencia Espacial Europea. Está en español, pero está escrito en el español que se habla en España. Así que probablemente van a encontrar algunas diferencias al español que hablamos en Latinoamérica, perdón, en América, en el continente americano. En esta página, voy a dejar la liga en la descripción de este video, vas a encontrar de qué se trata esta convocatoria. En pocas palabras, lo que ellos están pidiendo es que tomes una fotografía en donde represente la pregunta comúnmente que se hace cuando estás viajando. ¿Cuándo llegamos? O en inglés se le dice, are we there yet? Ellos quieren que cuando vayas a un destino, o sea, cualquier lugar donde tú estés yendo, tomes una fotografía representando, por decirlo así, la nave espacial Rosetta, acercarnos al cometa. Aquí ya va a haber unas reglas que deben de seguir. Hay un video que ellos hicieron aquí. Ya lo estuve viendo, está en inglés. Aquí se muestra de la competición. Ya llegamos. Habla sobre la nave espacial Rosetta que tiene unos 10 años ya. Su destino es llegar al cometa que acaban de ver. El 6 de agosto es cuando se piensa que la nave espacial Rosetta se va a acercar al cometa y le va a empezar a orbitar. Y esa es la convocatoria que están haciendo ellos, que les demuestres hacia dónde te estás dirigiendo, no importa dónde sea, que tomes una fotografía. Ya sé que estés de vacaciones, que estés trabajando, que estés en la escuela, cualquier cosa. Ahora aquí te van las cosas que vas a necesitar. En primer lado, necesitas una cámara o necesitas un teléfono que pueda tomar fotografías. ¿Quieren que captures el momento? Hay oportunidad de que puedas encontrar una... A ver, déjame correr el video. Ok. Puedes tomar una foto selfie donde aparezcas tú. Tú, como puedes mirar en la imagen que te demuestran aquí, donde aparezcas tú, ya sea que estés yendo tú de vacaciones o que estés trabajando o cualquier cosa, pero tiene que ser la fotografía antes de que llegues al destino. Puedes hacerlo con un modelo de la nave espacial Rosetta. Puedes hacerlo también con un banner, con un pequeño anuncio. O puedes ser creativo, puedes hacer tu propia imagen de la nave espacial Rosetta. Una vez que hayas escogido la fotografía que quieras enviar, la puedes descargar del 9 de julio al 6 de agosto. Puedes descargar tu imagen, hay dos formas. Si no usas ningún tipo de medio social como Facebook o Instagram o Twitter, puedes entrar a esta liga que se está mostrando aquí. Yo repito, voy a poner esta información en la descripción de estos videos. Voy a poner esta información. Tienes estas dos formas. Puedes hacerlo directamente a esta liga o también puedes mandar la fotografía a Twitter, Instagram o Facebook usando el hashtag RosettaAreWeThereYet. La cosa sobre esta competición es que todo lo que ustedes van a manejar lo van a manejar en inglés. Si ustedes entran a la página de español de la Agencia Espacial Europea con esta convocatoria, todas las instrucciones están en español. Pero al final, cuando ustedes manden esto, el hashtag tiene que ser en inglés y la mayoría de las cosas van a ser en inglés. O sea, si ustedes ganan o cualquier cosa, van a ser ustedes comunicados. Ahora, una vez que ya esté bajado esto, va a haber una votación que va a ser desde el 6 de agosto al 21 de agosto. Esa votación se va a hacer... hay dos tipos de ganadores que van a ser. Una va a ser por medio de las páginas sociales. La gente que vote, por más por esa razón, ustedes pueden hacer que su foto que hayan subido a las páginas sociales que les acabo de decir, ustedes la pueden compartir con sus amigos o gente que conozcan o X. Y entre más personas voten por su foto, hay más posibilidad de que ganen. Hay dos formas en que van a ganar, en que se van a escoger los ganadores. Una va a ser esa por medio de las votaciones en las redes sociales. Y de otra forma, otro diferente ganador va a ser por medio de unos jueces de la Agencia Espacial Europea. Ahora, hay diferentes precios, hay diferentes premios que se van a dar. Este es el más importante de todos, en mi opinión. Van a poder tener la oportunidad de ser invitados a Alemania para mirar cuando... Cuando el 6 de agosto es cuando se piensa que la nave espacial Rosetta va a acercarse al cometa para empezar a orbitarlo. El aterrizaje de fila al cometa va a ser hasta como noviembre, pero por lo menos en agosto es cuando la nave espacial Rosetta va a empezar a orbitar al cometa. Necesito que ustedes lean muy bien las instrucciones y las reglas de este concurso. Este premio número 1 nada más es para las personas que vivan o que sean parte de la Agencia Espacial Europea y países que están afiliados a esta agencia que vivan en Europa. También países que estén afiliados con agencias espaciales como la NASA. En este caso, personas que vivan en Estados Unidos. La NASA está afiliada con la Agencia Espacial Europea. O gente que vive en Estados Unidos va a tener la oportunidad, si es que gana, de poder ser invitados a Alemania. Y repito, las personas que sean parte de países que están dentro de la Agencia Espacial Europea. La Liga, repito, sobre estos países van a ser puestas en la descripción del video que estoy haciendo. Esto nada más aplica al primer premio, a las personas que vayan a ir. Hay un premio de 1000 euros a las personas que viven en Europa que ganen. Y de 1500 euros a las personas que viven fuera de Europa. En este caso, las personas que viven en Estados Unidos o en Canadá. También Canadá está incluido en la Agencia Espacial Europea. Si una persona que es menor de edad gana, se le va a enviar a esa persona los 1500 euros que van a ser depositados en una cuenta de banco. Y aparte, como es menor de edad, se le va a dar otra cantidad similar a un adulto que lo va a acompañar. Así que es una muy buena oportunidad para las personas que les gustaría estar en ese lugar en Europa. Hay otros premios más y esos premios más ya van a ser distribuidos a personas que no vivan, ya sea en Estados Unidos o Canadá. O sean parte de algún país que sea miembro de la Agencia Espacial Europea. Personas que viven en cualquier lado del mundo pueden ganar posters, algún tipo de estampitas, botes de agua, camisas. Tú sabes, con cosas que van a estar con un logo, con un logotipo de la Agencia Espacial Europea. Para ser regalado y que te lo manden solo por ser parte de esta competición o no aceptar esta convocatoria, a mí se me hace que es algo bueno. Tiene que ver cosas con el espacio y cosas así. Al final te recuerdan, puedes entrar, mandar tus imágenes a esta página que está aquí o ya sé que lo hagas por medio del hashtag a Rosetta Are With There Yet. Ya sé que lo hagas por Instagram, Twitter o Facebook. Te recomiendo que leas las instrucciones para todo esto. De acuerdo a lo que estaba yo leyendo, puedes mandar al máximo de tres fotografías. Y el asunto es que debes de mandar las fotografías, pero nada más. Un solo correo electrónico va a ser aceptado por foto. Es lo que estuve leyendo. Así que probablemente, me imagino que vas a necesitar tres correos electrónicos si es que deseas mandar tres fotos. Tus votaciones, puedes votar una vez al día desde una sola computadora. Tú tal vez vas a imaginar qué significa esto. Ellos van a leer el IP, el número de IP de tu computadora o el número de dirección de tu computadora. Solamente una vez al día puedes votar. Puedes mandar o compartir tu foto con otras personas que conozcas en Facebook, Twitter o Instagram. Y ellos todos pueden votar por ti para que tú puedas ser ganador. También tú puedes votar por otras fotografías. Puedes votar por tu propia fotografía por nada más una vez al día. Recuerda que esta competición es válida desde el 9 de julio al 6 de agosto. En este tiempo, en este lapso de tiempo, tienes para enviar tu fotografía. En la página que desde la Agencia Espacial Europea, algunos de los consejos que te dan es que tratas de hacer las cosas que tengan que ver con la misión que está teniendo esta roseta. O sea, tengan que ver con el agua, con la vida, tal vez con el espacio. Usa tu creatividad. Es posible, es algo divertido en mi opinión. Yo pienso participar en esto. No lo estoy mirando con la idea de ganar un viaje a Alemania o con recibir algún regalo. Sencillamente porque se me hace algo divertido. Y aparte es algo en lo que se apoya uno a las cosas que tengan que ver con el espacio. Este que ven aquí es el modelo a escala de la nave espacial Rosetta. Este que está aquí. Este voy a poner, estas ligas están en la descripción del video. Pueden ustedes descargarse la imagen y construirla ustedes mismos. Pueden ustedes hacerla de su propia manera, algo que tenga parecido con esto. Esta que ven ustedes aquí es el banner que ellos están pensando. Ustedes lo pueden bajar, lo pueden imprimir. Recuerden que todo este tipo de, como por ejemplo este banner que ven aquí, va a ser en inglés. Toda esta convocatoria es en inglés. Las instrucciones van a estar en español. Les voy a poner la liga. Pero es bueno que se familiaricen un poco con el idioma del inglés. Este, aquí lo que están nada más diciendo es que Rosetta está yendo hacia el cometa 67P, diagonal CG. Y después le pones I'm going to, o yo estoy yendo hacia. Y puedes poner, no sé, cualquier cosa, ¿no? Puedes pasar al trabajo, o vas al jardín, o vas a un lago. Este, X evento tal vez que tengas. Pero recuerda, entre más creativo seas, entre mejor sea tu idea, que sea muy propia tuya, mucha más posibilidad vas a tener de ganar. Toma en cuenta esto. Especialmente si los jueces van a estar mirando las imágenes, ellos se van a llevar siempre. Ellos se dan cuenta cuando una persona está haciendo un trabajo en el que está capturando la atención de los demás por medio de lo que hace. Así que si te gusta la creatividad, eres maestro o eres un alumno X, te invito mucho, ¿verdad? Que participes en este evento. No, no se requiere de gran cosa. Todo lo que tienes que hacer, puedes descargarte este banner. Puedes construir el modelo que hay de la nave espacial Rosetta. Tomarte una foto y mandarla por medio del Facebook o Twitter o Instagram. Y no, o sea, como quiera. Nosotros estamos todo el tiempo en este medio de, en este medio social. Así que, pues puedes hacer algo en el que puedas tener algún tipo de beneficio. En este caso, que puedas recibir algún regalo. Bueno, esto ha sido todo hasta el momento. Si tienes dudas o comentarios, por favor, déjalos en la, en la, en la, en la descripción de este video. Voy a poner mis, mis, las ligas donde saqué esta información. Si tú tienes dudas, pues, pon tus comentarios aquí abajo. Este, igual como siempre te lo he comentado en otros videos. Así como dije, te he comentado en otros momentos. Te invito a que entres, si entras a Facebook o tienes Facebook. Te invito a que entres a mi página de astronomía. Esta, esta, la liga la voy a poner. Pero está muy fácil, nada más. Después que escribas facebook.com, diagonal, escribes en inglés Astronomy Houston. En esta página, este, trato de cubrir la mayoría de los eventos de astronomía que sé que van a ocurrir. Eventos o, o algunas, a imágenes que yo mismo hago de fotografía. Si tienes la oportunidad de estar en Facebook, te invito mucho a que entres a esta página y me des un me gusta, por favor. También tengo esta otra página que también es lo mismo, después de facebook.com, diagonal, le puse Iván Moreno Photography. Puedes, este, si tienes Facebook y te gusta la fotografía natural, puedes entrar a esta página y darme también un me gusta. Estas imágenes que ves aquí son imágenes que yo tomo en los momentos en que hago tiempo, del tiempo que yo uso de mi vida, hago tiempo extra para fotografiar las cosas naturales y me gusta mucho compartirlas con ustedes. Así que si tienes la oportunidad y estás en Facebook, te invito a que entres a esta página de fotografía y me des también un me gusta. Bueno, me despido de ustedes, que tengan buenas noches y nos vemos después. Hasta luego. Gracias.